¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Me están dando de todos lados este hijo de puta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿No estás atrás mío? ¿Estás aquí mismo? ¡Estoy de caer a la tuya, pero... Ok, ya lo voy, ya lo voy a... ¿Listo? ¡Hasta madre! ¡Es que me curó me en paz! ¡Ahí no sonate! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué viste? Algo me está apuntando Lo escucho, pero no lo veo Ah, acá está, lo veo. Lo tengo Es un sonar No lo veo No lo veo Ponete el infrarrojo y apunta para... ¿Viste la casa azul? La casa azul, digo, la casa... Atrás nuestra casi Por ahí anda el hijo de puta Está afirma, está afirma el infrarrojo, loco Ah, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo ¿Lo viste? Sí Un infrarrojo sí lo vi De una vez Jejejejeje ¿Viste? Sí, sí, no, no, pero tío El infrarrojo para localizarlos está buenísimo Sí, pero va en su camino, parece No, sí, está allá, tiene otros perritos más, seguramente Ok, sí, vuelvo uno, entonces Oh, hay algo... ¿Es tan lejos así? No puede ser ¿Otro perro? No, no, mirá que te ve el sentinela ese Tenés que ir agachado, eh Porque sí, nos dio Es ese el que te ve, eh, y viene para acá Así que vamos, metésle pato Por eso es que me sorprendió la distancia que te ve Sí, te ven de lejos Ok, sí, mirá eso Ahí viene Y viene con dos peguitos, joder Ahora sí lo veo Con tres, mejor dicho Con cuatro, mejor dicho Te está viendo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No puede meterse ahí en la... ¿Listo? Hay unos perros, cuidado, 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 cuidado ¿Está bien? ¡Vale, vete! ¿Nos vemos la gente? Over Negative No idea where they are from I took part in the evacuation of all civilians to Westland before the attack pero desde entonces, Vestlan fue radio silent, ¿sabes? ahí está, adelante, ahí está be prepared, Jason, cover now ahí nos cae el desgraciado infeliz no puedo ver el tanque, boludo le da otra está bien lejos, pero me está viendo ahí está listo no, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro por acá bueno, pero ganamos al combate hay otro, hay otro con el avión que lo estaba viendo, no sé ¿qué pedimos que era el avión? ¿esa? sí, ahí yo te marqué el 1 Bueno, ¿por qué me voy a curar? Tengo un perrito Creo que hay un sonar también, pero no lo estoy logrando ver ¿Quedó el perrito solo? A ver si lo puedo matar Voy a caer un poquito más ¡Bomba! No le di ¡Bomba! Ahí le di ¡Bomba! Ahora sí le di Yo a este lugar me recuerdo ¿Eh? Y a este lugar sí me recuerdo Aquí fue donde tuvimos Ahí viene el mapa ¡Bomba! Vale Ahí está Creo que ya no hay más nada